Hola amigos, bienvenidos a Te lo explico, el canal que acompaña tu aprendizaje. Conoce los derechos humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue proclamada y aprobada en 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Agrupa los derechos y libertades a los que todo ser humano puede aspirar, de manera inalienable y en condiciones de igualdad. Su objetivo es la lucha contra la opresión, la impunidad y las afrentas a la dignidad humana. Es importante que conozcamos estos derechos y los hagamos conocer a todos. He sacado dos párrafos de la introducción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos para darnos una idea global de lo que son y de lo que se quiere lograr con ellos. La Declaración Universal promete a todas las personas derechos económicos, sociales, políticos, culturales y cívicos que sustenten una vida sin miseria y sin temor. No son una recompensa por el buen comportamiento. Es decir, que independientemente del comportamiento de cada uno, todos vamos a seguir teniendo estos derechos. No son específicos de un país concreto, ni exclusivos de una determinada era o grupo social. Son los derechos inalienables de toda persona, en todo momento y en todo lugar. Inalienable quiere decir que no puedes renunciar a ellos ni se te puede privar de ellos. De personas de todos los colores, de todas las razas y etnias, discapacitados o no, ciudadanos o migrantes, sin importar su sexo, su clase, su casta, su creencia religiosa, su edad u orientación sexual. La adopción de la Declaración Universal no puso fin a los abusos contra los derechos humanos, pero desde que fue proclamada, innumerables personas han logrado una mayor libertad. Se ha prevenido infracciones, se han conseguido independencia y autonomía. Se ha podido garantizar a muchas personas, aunque no a todas, la libertad ante la tortura, el encarcelamiento injustificado, la ejecución sumaria, la desaparición forzada, la persecución y la discriminación injusta, así como el acceso equitativo a la educación, las oportunidades económicas, unos recursos adecuados y la atención sanitaria. Han obtenido justicia por los delitos cometidos contra ellas y se ha protegido sus derechos a nivel nacional e internacional, gracias a la sólida estructura del sistema jurídico internacional de los derechos humanos. El poder de la Declaración Universal es el poder de las ideas para cambiar el mundo. Ahora veremos el preámbulo y lo explicaremos un poco. Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, Este es el primer considerando que la libertad, la justicia y la paz tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca de las personas. Cada persona, por ser ser humano, tiene una dignidad por esa condición de ser humano. No es algo que se merezca, es algo que viene con tu condición de ser persona. Y de los derechos iguales e inalienables. Todas las personas tienen los mismos derechos. Mis derechos son iguales a tus derechos e iguales a los derechos de cada uno de los seres humanos que habitan la Tierra. Y aparte, estos derechos son inalienables. Es decir, que no puedes renunciar a ellos ni pueden privarte de ellos. Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad. Es verdad, a lo largo de la historia hemos visto muchos eventos en los que grupos de personas quieren negar la dignidad o el estatus de seres humanos a otras. Y los esclavizan, los torturan, los encierran. Este es el caso de las culturas que en la antigüedad buscaban expandirse, invadiendo territorio y esclavizando a las personas que vivían en ese territorio. Así es que se ha ido forjando la sociedad moderna. Fuera de eso tenemos las dos guerras mundiales, en las que se ejerció la barbarie y la crueldad, tratando de negar la dignidad de otro grupo de seres humanos. Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajante para la conciencia de la humanidad, y que se ha proclamado como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias. Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Esto de aquí nos quiere decir que teniendo estos derechos y protegiéndolos, la rebelión de unos contra otros no va a ser ya necesaria, porque si todos respetamos esto, va a ser más fácil poder llevarnos mejor y construir una sociedad de paz. Considerando también esencial promover el desarrollo de las relaciones amistosas entre las naciones. Es importante decir que 1948 fue la época de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial. Antes de eso, las naciones peleaban mucho porque todas querían hegemonía territorial, todas querían que sus países abarcaran más de lo que realmente abarcaban físicamente. Por tanto, invadían otros territorios y querían imponer sus formas de pensar y querían someter e incluso desaparecer a la población que ocupaba el territorio que ellos querían. Entonces, lo que aquí dice es que es esencial promover el desarrollo de las relaciones amistosas entre naciones. Ya no es necesario pelear. Las naciones deben tratar de desarrollarse sin necesidad de ser enemigos, ni de querer invadirse unos a otros. Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas, recordemos que las Naciones Unidas es una organización que agrupa a la mayoría de países del mundo. Estos países han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana. Toda persona humana es digna y valiosa. Y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres. Ambos tienen igualdad de derechos. Y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de libertad. Considerando que los Estados miembros se han comprometido a asegurar en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas el respeto universal y efectivo de los derechos y libertades fundamentales del hombre. Los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas se han comprometido a respetar los derechos que aquí se están poniendo. Y considerando que una concepción común de estos derechos y libertades es de la mayor importancia para el pleno cumplimiento de dicho compromiso. La mayoría de países del mundo están de acuerdo en respetar, al menos en el papel, estos derechos que reconocen la dignidad y el valor de todos y cada uno de los seres humanos. Por tanto, la Asamblea General proclama la presente Declaración Universal de los Derechos Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse. Es un ideal, porque ya sabemos que el ser humano no es perfecto y que siempre tienden a haber cosas que pueden empañar estos deseos, pero es el ideal al que todos queremos llegar, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan mediante la enseñanza y la educación el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren por medidas progresivas de carácter nacional e internacional su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los estados miembros como entre los territorios colocados bajo su jurisdicción. Y eso es lo que dice el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Antes de citar cada uno de los artículos, hay esta suerte de introducción a ellos, un poco explicando qué son y para qué han sido redactados. Y bueno chicos, eso es todo por el día de hoy. Espero que les haya servido y les haya gustado. Recuerden que Te lo Explico es un canal para aprender, para enseñar y para compartir. No se olviden de suscribirse al canal, de darle like a los videos que les gustan, y sobre todo no se olviden de dejarnos sus comentarios que nos encanta leerlos. El día de hoy voy a saludar a Sofía Monfort Cantú, que dice que está en segundo grado. Saludos para ti Sofía. También Armando Chávez, que dice excelente explicación, te ganaste un suscriptor. Me alegra mucho que te haya gustado la explicación Armando. A Yamilet Lagunes, que me da un like. Gracias Yamilet. Y finalmente a Olga Inesta Borda Muñoz, que me dice que la explicación estuvo clara. Me alegra mucho que te haya parecido así, Olga. Y bueno chicos, decidan tener un lindo día y nos vemos prontito. ¡Chao!